¡Paradá que se ve el cepillo, el cepillo, el cepillo, el cepillo! ¡Es gol de la joya! ¡La joya! ¡La joya! ¡A ver! ¡A ver el arqueante! ¡Le rompió el arco! ¡El cepillito le metió una pelota entre línea! ¡Le rompió el arco! ¡El negro renacido! Allí en la zona de Punta de Rieles, con el alma carbonera, con el corazón migajol, con el corazón en la garganta, ¡le rompió el arco a él! ¡El negro renacido ha aparecido para esto en el minuto 15! ¡15! ¡15 de la larga! ¡Más que nunca serás eterno como el tiempo! ¡Y florecerá en cada primavera! ¡Gana Peñarol! ¡Señores, esto no se termina! ¡¿Qué lo hacía parejo a esto?! ¡Simplemente porque estaba Peñarol en la cancha! ¡Apareció el carbonero! ¡Peñarol tiene otra vida! ¡El miércoles se ve en Belvedere! ¡Se parte el centenario! ¡Peñarol uno! ¡La joya! ¡La joya Abel Hernández! ¡Líder Puchero! Era esta o ninguna y fue, sacó de meta Sebastián Britos, la pelota cayó en el medio del campo de juego, dos rebotes y ahí comenzó la jugada. Con Abel Hernández para el cepillito Franco González que transitó la pelota hacia adelante y le metió un pase bárbaro. A un pique esplendoroso Abel Hernández por la derecha que condujo la pelota con la zurda y remató con un derechazo sublime. Entró prácticamente que en la conjunción del vertical izquierdo y el palo y el caño horizontal. Un verdadero golazo de Abel Hernández que le da la victoria y una vida más a Peñarol en este campeonato. Frescura y jerarquía lo que define este gol de Peñarol. Una jugada que la ibanaron entre dos hombres que ingresaron, el cepillo González que le puso una gran pelota a Abel Hernández que entraba solo por el sector derecho. Decidió rematar con su pierna derecha, su pierna inhábil fuerte al primer palo de Sebastián Britos. Un remate sumamente potente, nada que hacer para el golero de Liverpool y poner este 1 a 0 a favor de su equipo en el Estadio Centenario que le está dando vida y la posibilidad de jugar dos finales más a Laurí Negro. No escuché fútbol, disfrútenlo 88-1. Gracias. 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 Gracias.